Hola buenas noches ahora vamos a empezar lo que es la creo que viene a ser la clase 5 de este curso de introducción al modclo con modelmuse ahora vamos a empezar con lo que es el menú model bueno vamos a hacer un nuevo modelo en realidad ya no vamos a trabajar con el modelo antiguo, para hacer un nuevo modelo nosotros nos ubicamos aquí en esta cubita de acá, le aplicamos nuevo y dice quiere guardar los cambios, no, no quiero guardar los cambios y empieza a ser un nuevo modelo el nuevo modelo que nosotros vamos a necesitar va a tener 20 columnas por 20 filas va a tener 50 de ancho de columna 50 de ancho de fila el eje x va a estar en la coordenada 4000 4000 el eje z que va a estar en la coordenada 2500 ya no va a estar girado y va a tener uno de exageración vertical y este se va a llamar aluvial el siguiente se va a llamar roca meteorizada y la siguiente se va a llamar roca baja muy bien el bottom elevation va a ser 2500 el aluvial va a ser 2450 la roca meteorizada va a ser 2350 y el bottom del modelo va a ser 2000 ahí está, así me ocurre la exageración vertical ya que la primera capa mide solo 50 metros la exageración vertical la vamos a poner en 3 y de aquí vamos a poner finito muy bien, aquí tenemos nuestro modelo esta es la roca meteorizada no, aluvial roca meteorizada muy bien entonces ahora vamos a hablar de lo que es el menú model que es uno de los menús más importantes del model o model muse en el menú model primero podemos elegir si nosotros estamos trabajando en si nosotros estamos trabajando en modflow o en modflow lgr o en modflow nbt o en fast muy bien que es modflow en modflow modal como ustedes lo conocen modflow lgr es el modflow con local grid refinement que es que ustedes pueden hacer grillas dentro de la grilla que significa ustedes pueden interactuar un modelo grande con un modelo chico y pueden interactuar en dos maneras osea el modelo grande se conecta con el modelo chico y el modelo chico en una manera el modelo grande se conecta con el modelo chico en la otra manera el modelo grande se conecta con el modelo chico y el modelo chico se soluciona y luego de ahí va el grande bueno así puede interactuar y luego esta modflow nbt este curso si va a llegar acá a ver lo que es Modflow NBT Modflow NBT es un solucionador de Modflow es una de las mejores herramientas que últimamente se han desarrollado porque te permite desarrollar gran grado de complejidad en los modelos que antes no te permitían los paquetes de PSG o tampoco te permitían los paquetes de de CIP entonces Modflow NBT es una muy buena herramienta y para aquellos amigos que son más geoquímicos ya les recomendamos usar el software de FAST FAST es el software de Frixi más el componente de Flujo este no es Modflow, es otro software que también está colocado aquí entonces por el momento ustedes van a utilizar Modflow normal y vamos a hacer un par de ejercicios en este curso para que ustedes puedan tener Modflow conocer Modflow RGR LGR y Modflow NBT bueno si dejamos aquí si nosotros quisiéramos trabajar en Modflow NBT simplemente tendríamos que moverlo aquí si quisiéramos trabajar en FAST aquí pero aquí vamos a trabajar en NBT ahora vamos a Modflow Package and Program ¿qué significa esto? en Modflow Package and Program nosotros tenemos todo lo que son las condiciones de borde pero no solo tenemos las condiciones de borde sino tenemos el paquete de flujo las condiciones de borde los solucionadores si es que hay subsidencia si es que hay pozos de observación si como lo queremos el output y si queremos transporte de contaminantes etcétera todo está acá en Modflow Package and Programs muy bien ¿qué vamos a hacer ahora? ahorita todavía no vamos a trabajar acá en Modflow Package and Programs vamos a cerrar esto solo para mostrarlo luego tienes Modflow Layer Groups acá sí ¿qué significa? por defecto escuchen Modflow tiene todas las capas de Modflow están confinadas pero eso no es cierto ¿qué significa? ¿qué es una capa confinada? una capa confinada es aquella capa donde el jet o la carga hidráulica está encima de la superficie imagínense que este es el espesor de mi capa que va de Modflow a capa capa top a capa bottom y mi jet está acá esto define una capa confinada en Modflow ¿bien? como ustedes saben en la parte de arriba ya cuando ya vas a llegar a la napa freática ya las condiciones no son confinadas no son freáticas es un espesor libre entonces si tú lo dejas como confinado vas a generar un error y vas a decir que todas las células de tu modelo siempre tengan condiciones confinadas entonces esto de acá lo tienes que convertir a convertible si nosotros estamos seguros de que nuestra roca meteorita que la napa nunca va a bajar de la roca meteorizada es un tipo de eso que si nosotros tenemos la napa acá y que va a variar pero nunca va a bajar de la de la aluvial nunca va a estar dentro de la roca meteorizada ustedes pueden definir esta roca como confinada si en cambio van a hacer un pozo un tajo un dren etcétera en la roca meteorizada serían mejor convertibles ¿cuál es la diferencia entre confinado el convertible? en base a mi experiencia cuando tú tienes una capa confinada modflow asume automáticamente que el head está encima del tope y la sube de la matriz en cambio cuando usted pone convertible modflow tiene que hacerle la pregunta a la matriz ¿dónde está tu head? ¿tu head está encima del tope de la selva o está debajo? ah si tu cel está encima entonces aplica esta fórmula se aplica está en condiciones confinadas se aplica almacenamiento específico y si está abajo estás en condiciones libres se aplica rendimiento específico este hecho de que mod lo pregunte genera esfuerzo computacional entonces es por eso que si ustedes tienen un modelo bien grande y ya saben que ciertas capas nunca van a ser libres entonces tienen que empezar a ponerle condiciones confinadas ¿no? y también si saben que la capa puede ser libre o puede ser confinada tiene que tener que confinarse ok respecto a la media AR acá dice method of calculating interblock transmisibilidad ¿qué significa el interblock transmisibilidad? tú tienes una celda y tú tienes otra celda modflow en el paquete LPF en el paquete BCF tú siempre vas a tener que el flujo entre esta celda y esta celda en realidad está definido por el K de la primera celda más el K de la segunda celda en la media armónica o en la media logarítmica o en la media geométrica aritmética y logarítmica por lo general si se dan cuenta acá la opción de media aritmética no existe y está bien ¿por qué? imagínense que ustedes tienen un K de 1 de 10 a la 7 y tienen un K de 1 por 10 a la 5 si ustedes hacen una media geométrica de un K de 1 de 10 a la 7 más un K de 10 a la 5 te sale un valor muy cercano a 10 a la 5 ¿ya? entonces hay un bias o sea está completamente se movería mucho los se movería mucho los valores de conductividad hidráulica o sea se tenderían a un valor bien alto y aparte las zonas de alta conductividad hidráulica tendrían a sub de su más mayor peso entonces la mejor que está representando acá es la media armónica y es la opción por respecto y luego dice método para especificar la conductividad hidráulica tú puedes identificar la conductividad hidráulica vertical o puedes poner un ratio de la conductividad hidráulica digital nosotros la vamos a sacar por detect muy bien y la roca madre la dejamos que es confinada y que también es armónica muy bien ahora vamos a hacer un pequeño zoom acá para que vean otra herramienta de moda voy a hacer un zoom aquí esta parte del corte del nuevo modelo layer groups y acá resulta que en nuestra capa de aluvial nosotros solo tenemos una capa de aluvial ojo esto de acá es completamente diferente a lo que ustedes han estado viendo en otro software que significa que en otro software tú definías una capa y con esa capa te quedabas ahora aquí tú puedes insertar mayor cantidad de capas dentro de una capa entonces que significa que la primera capa nosotros podemos ponerle discretización entonces sobre discretización nosotros vamos a decir que en lugar de tener una sola capa para aluvial nosotros tenemos 5 muy bien acá está el método igualmente espaciado puede incrementarse hacia arriba incrementarse hacia abajo al medio nosotros vamos a poner que nuestras capas de arriba sean más pequeñas y que las capas de abajo sean más grandes muy bien eso pasa para el aluvial la roca meteorizada también solo tenemos una sola capa entonces vamos a ponerle 3 estas normal sin ningún tipo de distinción y la roca madre 2 entonces aquí están 5 capas aquí están 3 capas y si ustedes no lo ven aquí están las 2 capas esto te ayuda recuerden solo han tenido que definir 3 3 acuíferos y sobre eso ustedes ya ahorita están definiendo 10 capas pero en realidad los argumentos que ustedes han puesto solo son 3 acuíferos esto en realidad es bien práctico porque te permite poner si tú le pongas gran cantidad de capas y puedas quitarle o puedas ponerle más o sea si tú quieres definir algo como de oposición pones más capas si tú en el último modelo si está muy pesado quita las capas entonces esta parte es súper importante muy bien y hemos hablado de las capas mod flow time mod flow time es cuando tú quieres trabajar con modelos transientes ya en este caso es estático aquí ojo ustedes pueden definir la unidad de tiempo como no definida como segundo como minutos como horas o años algunas personas me han dicho que tienen que que preferirían que las tasas de bombeo estén en litros por segundo que los stress period estén en años mod flow no puede ser eso ustedes si bien entran como stress period en minutos como unidad de tiempo en segundos y los años nos tienen que pasar a segundos y todos los todas las otras unidades de tiempo siempre tienen que estar en segundos hasta el final esto en realidad es un poco difícil al principio pero les recomiendo que ustedes lo hagan que ustedes trabajan todas sus unidades de tiempo en segundos y todas sus unidades de longitud en metros ok aquí está aquí estamos definiendo una un starting time y un ending time pero es estático por defecto mod flow toma que un state state al principio es un menos uno hasta cero el tiempo es un segundo esto de acá no lo vamos a ver y que está en extracto acá hay un drown down reference ¿qué significa el drown down reference? el drown down reference significa que el abatimiento lo tomaría en consideración respecto de este stress period ¿qué significa? tú tienes una napa freática y el abatimiento vendría a ser la distancia entre la cual tú tienes una napa freática final hacia la napa freática original entonces tú tienes tu napa freática aquí y luego de ahí empezó a bajar esta distancia entre la napa freática inicial y la final se llama abatimiento ¿cuál sería la napa freática de referencia? sería acá el steady state en caso de que este esté con un check si no fuera steady state sería el inicio en get o sea si no estuviera esto de click por defecto tomaría el inicio muy bien entonces ponemos ok y seguimos ahora modflow time output control esto es cuando ustedes quieran evaluar el como lo que que es lo que quiere que modflow export ustedes pueden tener general si le quieren poner los arrays del input las listas etc aquí dentro de get si ustedes quieren formatted text o binary si ustedes están trabajando en modpad van a tener que cambiar esto a binary modpad direct y la output que esté en binary muy bien y luego acá si tú quieres que imprima imagínate que tú tienes un primer año y lo evalúas cada día si tú tienes un año y lo evalúas cada día vas a tener 365 resultados uno por día pero lo que te permite acá es que tú grabes solo los resultados cada semana entonces eso es muy práctico porque reduce la cantidad de de datos que vas a almacenar bueno también lo puedes hacer lo mismo con los abatimientos y con el palquete de balance hídrico y también cuando tengas que trabajar con un paquete de transporte contaminantes ok por lo general aquí no vamos a hacer nada muy bien entonces estos son output control y acá viene modflow options este de acá se va a llamar ejemplo del menú model y acá vamos a poner modflow y acá se va a llamar ejemplo de la clase 5 donde se dio el menú perfecto y luego de ahí en opciones acá hay opciones donde tú de nuevo puedes elegir cuál es tu unidad de met cuál es tu unidad longitud tu unidad de tiempo y tu unidad de más muy bien aquí está otra opción que es una opción que está muy escondida en realidad que es la opción de el waiting esta opción del waiting es una opción un poco de doble fin que significa que si bien el waiting te puede ayudar a aumentar celdas que en realidad estaban secas en realidad te puede aumentar el error que tiene tu modelo y puede ser que tu modelo no converte entonces si tú tienes un modelo que corría con waiting luego de ahí lo pasas sin waiting luego de ahí lo pasas con waiting y con waiting ya no corre bien tu balance el único ya no corre bien le recomendamos utilizar modflow nbt porque modflow nbt si puede activar la celda como ahora estamos trabajando con modflow normal podemos todavía utilizar o no utilizar ok perfecto entonces esto es model output options y ahora en el próximo tutorial vamos a ver lo que son modflow program locations para esto vamos a grabar save as y vamos a poner clase 5 y se va a llamar clase 5 inicio guardar bien entonces los esperamos en el próximo tutorial muchas gracias vamos a ver